hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí hay veces que ocupas un momento para ti nada más y que dices hoy me quiero pimpear no mariano no empieces ya estoy grabando hoy es un día de su suyo en donde quiero hacer algo para mí porque me quiero pimpear yo pero a la vez se los quiero enseñar entonces en el vídeo de hoy vamos a hacer una mascarilla o unas tiritas mejor dicho para eliminar los puntos negros no me dan caso no sé si funciona o no funciona lo vamos a intentar juntos juntas lo viene internet pero pues ya saben como dicen no hay que creer todo lo que es en internet pero vamos a probarlo vamos a necesitar nada más dos cositas un huevo y el papel papel higiénico rollito de baño pero lo vamos a separar en la parte más delgadita si eres rico y eres fresita y tienes de los que tienen como tres o cuatro capas sepáralo y que quede sólo una capa yo no yo soy promedio tengo los que tienen a más dos entonces lo vamos a separar y vamos a cortarlos para que queden como tiritas más delgaditas entonces vamos a cortarlo no tienen que ser muy precisos sólo que estén delgaditos para que puedas maniobrar lo mejor mariano cállate del huevo sólo vamos a necesitar o utilizar la clara la yema no entonces voy a partir esto a quebrarlo en la cocina para poder tirar la yema y lo voy a aplicar lo voy a poner en un recipientito y ahorita vengo no me tarde porque tenemos que batirlo y algo entonces tráganse un tenedor también ahí vengo ya regresé bueno aquí ya tengo la clara y vamos a batirlo un poquito hasta que tenga espumita eso es lo que dice en internet entonces bueno cuéntenme que ha pasado en sus vidas como les fue puente a donde fueron bueno ya pues ahí tiene espumita ni van a alcanzar a ver pero bueno entonces ahorita lo que voy a hacer yo tengo otra vasija aquí con agua caliente bueno de hecho hirviendo entonces voy a estar aquí haciéndome un facial para que se abran mis poros a ver si es cierto te da cuidado no se vayan a quemar por favor voy a tomar una franita una toallita un algo la voy a humedecer poquito y con esto voy a eliminar el maquillaje de mis cachetitos y donde tenga donde quiera aplicar la mascarilla vamos a esperar que esto si funcione porque la neta no estoy segura que funcionan o si funciona o no funciona yo creo que ya ahora con una brochita vamos a tomar un poquito de la clara oigan pues dios nos bendiga verdad la vamos a aplicar y luego vamos a empezar a aplicar las tiritas ahorita arriba de esto vamos a aplicar un poquito de más clara para que se adhiera bien 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 y según tengo entendido tenemos que dar varias capas no nada más con una esta ya es mi segunda capa creo que con dos capas es suficiente creo pero cuando me hagan caso yo no inventé esto y la realidad es que hoy tengo tanta hueva que solo investigue en un lugar en internet normalmente busco varios pero hoy no si ustedes tienen otro otra como se dice receta casera si ven que lo estoy haciendo mal ponganme en los comentarios y hago otro video bueno entonces vamos a esperar a que esto seque y una vez que esté seco lo vamos a retirar entonces de aquí a que se seque nos va a gastar un buen ratito lo que voy a hacer ahorita es que les voy a platicar algo este video está siendo patrocinado o estamos haciendo una colaboración o les conseguí un algo con photo booth one que es una cabina fotográfica esta cabina fotográfica pues van a tus festecitas a tus bodas a tus 15 años llevan ahí muchos decoraciones lucecitas lentecitos cosas para que te puedas tomar fotos bien padres con tus invitados y si mencionan que lo vieron en mi canal o conmigo o si mencionan mi nombre van a recibir un 10% de descuento en la renta de su cabina entonces para que no desaprovechen si tienen alguna fiestecita algún eventito y quieren tener algo diferente y algo para tener sus recuerdos como bien padres que más que una cabina donde te prestan cositos se juntan todos hacen guato está padre la neta entonces si quieren rentar una cabinita renten photo booth one les voy a dejar su facebook en la cajita de descripciones para que vayan les den like y cuando pidan informes digan oye sabes que vi en el canal de Liz o vi en un video de Liz o Liz Guajardo en MIOA o como quieran pero digan mi nombre para que les hagan un 10% de descuento en la renta de su cabina fotográfica ok ya dicho esto voy a esperar a que esto seque y ya cuando seque regreso para arrancármelo porque aparte no puedo estar hablando porque se mueve entonces vamos a rezar por lo mejor y ahorita nos vemos ok ya regresé no sé cuánto tiempo esperé la neta no vi la hora pero ya está totalmente duro y blanco y todo entonces ya lo voy a arrancar los voy a acercar para ver si es cierto que funciona o no funciona vamos a ver que onda esto no va a funcionar verdad no me quito nada estuve aquí como no sé 40 minutos sentada tenía grandes esperanzas en esta mascarilla no funcionó oigan que hice mal explíquenme porque el internet dice que si va a funcionar y no es cierto porque me mienten ok del 1 al 10 0 chisme is life no sirve esta mascarilla huele feo no la hagan yo pensé que hoy iba a ser una persona con 0 puntos negros y no eso no va a pasar hoy normalmente veo así como que el lado bueno de las cosas y trato así como que de hacer funcionar ay me ven órgona y trato como que de hacer funcionar estos como cositos caseros y así o maquillaje barato lo intento hacer funcionar pero hoy no no puedo ayudar esta mascarilla no sirve pa' nada no lo hagan lo único bueno creo yo es que como que te deja suavecita la piel está suave pero está un poquito reseca estoy aplicando cremita oigan pues no 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 lo hagan no lo haga compa si tienen algún otro remedio casero que quieren que pruebe o que tengan de que la seguridad de que 100% funciona mándenmelo mándenme un mensaje escríbanme en los comentarios estoy bien decepcionada de este video pero ni modo así pasa espero que les haya gustado que hayan aprendido algo que hayan aprendido que esta mascarilla no funciona no gasten su tiempo ni sus huevos y pues nada no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Bojardo en mi web Liz Bojardo en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos en la próxima bye bye